La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Daniela, me encuentro acá en el hospital, en el área de la bandería, donde hay una reunión. Acá se encuentra el secretario general Miguel Mossi de ATE con los porteros de acá del hospital por el reclamo que están pidiendo seguridad para seguir trabajando. Daniela, acá te paso con Miguel Asi, te da los detalles de esta reunión. Bien. Hola Miguel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va, Daniela? Bueno, yo de mañana comencé el programa contando que nos íbamos a referir a este caso porque ayer recibí un audio de los porteros donde me cuentan cuál era la situación en la que estaban allí y hasta incluso me llegó la información de que estaban con un quite de colaboración. ¿Esto es real? No, 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 quite de colaboración no. Lo que pasa es que acá tenemos un... Está complicado el tema con los porteros. Acá se puede tomar como que han tomado medidas represorias con cierto personal y no sabemos los motivos. Es decir, lo que está pidiendo por ahí el director del hospital no es lo que tiene que ser. Acá me están comentando los compañeros y pedirle a un portero que le exija o que le pida a un médico del hospital, cuando vos sabés cómo es el tema en el hospital. El médico es médico. Sí. Pedirle al médico que se baje del auto y que le diga, tiene que marcar si no, no entra o tiene la obligación de marcar, creo que eso no le corresponde a un portero. Acá, sobre todo siendo el director médico, un médico más del hospital, tendría que hablar con sus compañeros y con sus padres y explicarle que no comprometan al portero en una cuestión de estas. Acá todos tenemos que marcar el horario de entrada y salida. Creo que no se está pidiendo nada que no sea lo correcto. Así que está bien, pero vos sabés que acá en el hospital las jerarquías pesan mucho, los médicos son los... nivel jerárquico lo más alto dentro de un hospital, así que creo que un portero no se puede comprometer ni ir al choque con ningún médico, ¿no? ¿Y cuál es la situación edilicia ahí de la portería? Porque lo que me dicen es que no tienen ni siquiera, por ejemplo, calefacción en invierno, no tienen con qué aclimatar el lugar en verano, es que tienen problemas eléctricos, que hacen cortocircuito los cables. Sí, sí, las instalaciones son viejas, esa parte de la portería es muy vieja y tienen esos problemas, que los cables no están en las mejores condiciones. Inclusive hoy entrás a la portería, si querés hacerlo vos cuando vos quieras. Se le sumaron más conexiones con todo el tema de las pantallas para vigilancia y demás. Y bueno, esperemos que nunca tengan ningún tipo de problema cortocircuito ni nada por el estilo. No hay nada tampoco como para sistema de ventilación o algo por el estilo. Por eso es, a ver, mucha gente dice, ¿tienen los vidrios tapados para que no los vean? No, no es para que no los vean. Es porque pega el sol todo el día y si vos no le pones algo a los vidrios, no tenés un aire acondicionado, no tenés este... Y no es que estamos pidiendo un aire acondicionado, porque no estamos pidiendo lujo, pero los vidrios están oscurecidos por esa razón, porque le pega todo el día el sol y la persona que tiene que estar ahí adentro, la verdad que no pasa las mejores condiciones, ¿no? ¿Qué sabés de que tuvieron...? Después tenemos otras razones, ¿no? Como ser... Yo tengo la nota, el memorándum, que mandó recursos humanos al hospital dirigido al director médico o al director del hospital para que regule las horas extras del hospital, del hospital, no exclusivo de la portería, y vino y se lo dejó el memorándum, se lo dejó en la mesa de los porteros como señal de que se le iba a recortar las horas a ellos. Creo que... Primero que no tienen por qué dejar un memorándum que es dirigido a él. En todo caso, tendría que él poner, él como director, tendría que poner un memorándum, pero a nombre de todos los trabajadores y trabajadoras del hospital, es decir, si hay que regular horas extras, creo que tendríamos que regular con todos, y si no hay regulación, si no es para uno, que no sea para ninguno. Claro. ¿Me entendés? Creo que la vara tiene que ser pareja para todo el mundo. O sea, que, digamos, a tu entender el propósito del director del hospital es que los porteros pongan la cara por él. Mirá, en el sentido de parar a un médico, sí. Sí, porque yo creo que, más siendo pares de él, porque yo creo que hay una forma, una conversación de médico a médico, y es otra conversación diferente de lo que puede haber de médico a portero. Más allá que somos todos compañeros, y nos conocemos desde hace muchos años, y hay una cordial comunicación, no es que no hay una cordial comunicación. Nadie está mal con ningún portero, nadie está mal con ningún médico, pero creo que hay cosas que la debe comunicar el director, así como comunicarle a los médicos, comunicarle al personal que hoy está a recursos humanos exigiéndole un control sobre las horas extras. Ajá. ¿Me entendés? Sí, sí. Que creo que también, no sé si vos te enteraste, la señora intendenta, hace, no sé si era hace un mes, no sé, no recuerdo la fecha, reunió a todos los directores, a todos los jefes del municipio, no solamente del hospital, y nos invitó a los gremios, y donde explicó que le estaban exigiendo a este municipio que se adhiera a la ley 11.544, que es donde le regulan las horas extras del personal municipal. Ajá. Así que explicó también que hay un margen de horas, que no se puede hacer más de 3 al día, que no se puede hacer más de 30 al mes, y que no se puede hacer más de 200 horas al año. Ajá. Entonces, a ver, si tenemos que regular, pero tenemos que regular, eso es una tarea del Ejecutivo, con sus jefes de cada área, con sus directores de cada área, no es responsabilidad de un portero ni tampoco es responsabilidad de un trabajador. Claro. Pero además hay áreas, Miguel, que es innegable, digo, que no puedan hacer una hora extra por el funcionamiento propio de la misma área. Digo, a vos te falta mañana una enfermera, digamos, tiene un problema de salud, no podés dejar vacante el puesto y recargar sobre el resto, ¿no? No, no, pero a ver, primero que el servicio del hospital es un servicio muy importante. Claro. Estamos hablando de salud, no podemos dejar a los pacientes descubiertos, tanto de enfermeras como de mucamas. Vos necesitas la higiene dentro del hospital, necesitas la comida dentro del hospital, necesitas que haya porteros en el hospital también porque tenés que tener un control en las porterías. Bueno, necesitas un montón de cosas. Entonces, te faltan compañeras, estamos trabajando con el personal tal vez menos de lo que realmente tiene que haber, y donde te falta una chica, donde te falta una enfermera, donde te falta un compañero de seguridad, y se siente. Entonces, ¿cómo lo cubrimos? A ver, con tres horas no lo cubrimos un turno de ocho. Entonces... Y esta mañana, ¿cómo están trabajando? Porque, ¿están trabajando en la misma portería o se han distribuido en distintos lugares? Porque lo que me decían es que lo que había era poco personal de porteros, justamente por esto que vos estás mencionando. Y claro, siempre se trabajó con poco personal en portería. Pero, bueno, si te acordás que a principio de año tuvimos una reunión donde también estuvo la señora intendente reunida con los trabajadores de todo el hospital, que se le pedía... ¿Te acordás que era por el problema que le habían pegado a un par de compañeras enfermeras? A una enfermera, sí. Bueno, bueno. Entonces, a razón de eso, se resolvió de que tendría que haber una persona por las salas o por la guardia de atrás, la guardia de guardia, vamos a decir, la parte de atrás, y dos personas en portería. Es decir, se sumó un compañero más en el tema de vigilancia. Hoy están así, son tres compañeros por turno, pero, a ver, cuando te falta uno, le tenés que dar vacaciones a uno. Vos no lo podés cubrir con horas extras. Y no pones un personal de relevo, porque no lo tenés, por ahí no lo tenés, porque también hay que traer una persona que esté más o menos al tanto de lo que es la vigilancia dentro de un hospital. Sí, sí. Es decir, vos aquí hay lugares que no te podés meter. Vos estar en la guardia, podés estar, pero podés estar en un lugar, no podés estar en toda la guardia. Vos no te podés meter adentro de las salas, porque hay pacientes en condiciones que no se tienen que ver, y no podés estar dando vueltas por ahí. Entonces vos tenés que saber manejar acá adentro. No podés traer a un muchacho o a una chica sin experiencia, porque no va a hacer las cosas bien. Miguel, ¿se van a reunir con Davio o qué es lo que ha solicitado esa mañana? Mirá, nosotros pedimos constantemente, si no es con Davio o con Daudián, pero la verdad que hace un tiempo a esta parte que al gremio de ATE no se lo toma en cuenta, y si lo toma en cuenta se lo toma así nomás, pero después los problemas vienen, y después tenemos que estar ahí tratando de resolver los problemas, ver cómo lo acomodamos. Nosotros se lo comunicamos al intendente a todo este problema, sobre todo el problema de la nota que vino de Recursos Humanos, el memorándum, que para nosotros es total responsabilidad del director médico, y no es responsabilidad de un portero, y no sabíamos esto de que hay que obligar a los médicos a bajarse los autos para que marque, si no también se lo decíamos, porque me parece totalmente inaudito una cosa así. Yo creo que tiene que sentarse él con los médicos y ver de qué forma lo pueden solucionar, yo creo que los compañeros médicos van a entender que no pueden comprometer a un portero, entonces van a venir y se van a marcar o van a dejar sentado en un libro su hora de tarea. Miguel, te agradezco mucho la gente que les hablanos atendido. No, no, gracias a vos, Danilo. Gracias, que tengas buen día. La palabra de Miguel Mosí, el secretario general de Ate hablando con nosotros. Bueno, allí, Claudia, reflejando también un poco lo que contábamos en la mañana de hoy, que este portero nos puso en conocimiento de las condiciones en las que trabajan, que hay que recalcar algo, son porteros, no son ni agentes de seguridad privada ni de vigilancia, porteros. Claro, claramente está, tampoco está cenado en el coche ni tampoco abran la puerta del coche. Exacto. Sí, están ahí, por supuesto cumplen su trabajo, pero creo que de esta manera no pueden salir, ¿no? Habrá que ver qué es lo que se dice al respecto de todo esto, ¿no? A ver qué es lo que dice el director médico del hospital con relación a este caso de los porteros, ¿no? Sí, así es. Estuvimos haciendo una recorrida porque justamente estábamos buscando a ver dónde estaban reunidos. Así que bueno, vamos a ver, Dani, si vos me das el pie para ver si volvamos a ingresar. Bien, aguardo ese contacto con vos para ver qué es lo que nos dice al respecto. Perfecto. Y también me gustaría si podemos tomar algunas imágenes ahí del sector de portería, que era lo que también nos contaba este portero que nos decían en el estado en el que están, ¿no? Sí, sí. Vamos acá a pedirle a que nos acceda para ingresar al lugar de entrada para ver cómo se cuenta. Gracias, Claudia. Cierro con vos el móvil. Muy bien. Hasta luego. Nuestro móvil desde el hospital. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.